Compas, no nos hemos olvidado de los desplazados de Chiapas, y es que indígenas de la zona de Aldama, allá en Chiapas, temen masacre. Por esa razón piden ayuda a la ONU y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Indígenas otsiles del municipio de Aldama solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la ONU para detener a grupos armados que mantienen sitiadas cuatro localidades y que hace 24 horas, desde ayer, digamos, se había dado estas 24 horas, ahorita son 48, extendieron sus ataques a la cabecera local. Al respecto, el llamado presidente municipal Ignacio Pérez Girón confirmó que los ataques se extendieron a la cabecera municipal y pidió por enésima ocasión al llamado gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, que le vale pa' pura situación, que mejor no digo la palabra, la instalación de mesas de negociación para desactivar este grave conflicto. A través de la agencia Cuadratín mencionan que por quinta ocasión, el presidente municipal admitió que más de 2.000 indígenas de las comunidades de Sushchen, Tabac, Kotsilam, Tetzepotik y Coco se encuentran en improvisados campamentos al respecto. Manuel Gómez Pérez cuestionó la insensibilidad del desgobernador para nuestros jefes de plaza Escandón, Cadenas, para buscar mecanismos que ayuden a destrabar este conflicto que data desde los años 70 por la disputa de 60 hectáreas de tierra. Pues al parecer la indiferencia del mal gobierno de Chiapas, el nuevo, el nuevo, parece que pretende darles el aval a los paramilitares para que comiencen a desplazar a las personas, a estos miles indígenas que piden auxilio a gritos y que hemos dicho varias ocasiones en este canal, así como en otros canales que también mencionan menos los de los pejes, que lo que pretenden es que entren las transnacionales ya porque ya les urge por lo del Tres Maya y lo del Corredor Transísmico. Están detrás de todo y por eso no ha querido reaccionar Rutilio Escandón, su hombre. Tanto silencio después de que llegó ya pasaron más de 10 días ni siquiera ha dicho nada. Es más, los días que apareces para mandar a sus puercolicías a reprimir a normalistas como lo que pasó allá en Tuxla en contra de los normalistas de Maktumatsa, ¿verdad? Pero estamos al pendiente porque tenemos que seguir exigiendo que se hagan mecanismos adecuados para proteger a los indígenas, no solamente de Aldama, sino también de Chachihuitán, Chenaló y de las comunidades autónomas como las zapatistas y las no zapatistas. Estamos al pendiente de esta situación, compas. Les mando un fuerte abrazo, cuídense y saludos.